¿Qué importa más que creamos los dos, dibujando en el suelo donde nos da? Con tres pasos de baile, una historia de amor, es tiempo y es en fin. ¿Qué importa más que creamos los dos, dibujando en el suelo? ¿Qué importa más que creamos los dos, dibujando en el suelo?